¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, estamos listos entonces para todos los que nos están sintonizando. Ahí está Héctor Salazar, cerca de Gerson Mayen. Parece que el partido va a arrancar todo listo. Señoras y señores, a la espera de que arranque el encuentro, el pitazo inicial. Ya seis minutos de retraso. Sí, seis minutos de retraso. Por eso te decía que me llamaba la atención que fueran al himno nacional y demás, ¿no? Pues todo bien. Se lo tomaron con calma. Hasta foto hubo. Sí, sí, sí. Ya hablando con los guardametas, todo en orden. Señoras y señores, gracias a Paragrip. Iniciamos, el balón comenzó a rodar y nosotros ahí surtar a través de la pantalla de Tigo Sport. Estamos junto a Jerry Quijada, León Montoya, quien saluda a Kevin Rodríguez. En cancha está Moemilian. Trazo largo que se va por un costado. Ahí está Larín, logra controlarla. Al medio, encontrando el espacio donde está Cartagena. Cartagena abre el balón todavía quedando en posesión de Dragón Chalá, que tiene la pelota en el círculo central. Viene con el trazo largo buscando a Steven. Aquí está Benji Villalobos, que tiene que salir. Se queda con el esférico. Primera aproximación de Dragón. En el caso de Steven Guerra, que viene de anotar en dos partidos y de asistir también. Gerson Mayen dejando el balón comprometido. Cartagena que aparece. Ahora viene Alex Larín. El centro al corazón del área. Carlos que intentaba. La tiene Cartagena de nuevo. El toque hacia el costado derecho. Ahí está Santos. Ortiz intenta el mano a mano, dejando en el camino a Méndez. Ortiz con el balón. No encontró a nadie. El toque hacia atrás. Ahora va a rearmarse de nuevo. Club Deportivo Águila. Ronald Rodríguez. El toque. Ahí se le escapa. Pero tipo de que estamos hablando. Gerson Mayen intentaba controlar el número 10. Se le va el balón y corresponde a Dragón. Hay una dificultad mínima aunque sea. También por otro lado se está jugando el once deportivo contra el club deportivo Fácero por cero. Sí. ¿Sabe quién está cumpliendo 500 partidos en primera división? Dígalo. El perro Renderos. Ah, sí. Imagínate. Oportunidad para Águila. El centro de las manos de Amaya. 500 partidos no, cualquiera. Bien, por parte de Nesol Raúl Renderos. Bueno, en la acción pelota larga. Que es la manera más fácil de poder llegar a campo rival. Tirando una pelota aérea. Le queda demasiado larga a José Santos Ortiz, que intenta de primera poder mandar el centro y mejor a Amaya, atenazando la pelota. Bueno, en este momento justamente acababa de preguntar cuántas personas habían venido, ya que se han militado sector visita, también la tribuna sur y norte, y está más o menos se han contabilizado entre mil a mil doscientas personas para este partido entre Dragón y Club Deportivo Águila. Medianamente similar. Gracias, Moy. Gracias por el dato. Oportunidad va a presionar el cuadro de Club Deportivo Águila. El balón quedaba en el área. Decidieron despejarla. Acá se le trababa de nuevo en la salida a Escobar, que intenta. Le quita la pelota a Dixon, dejando para Salazar, que se va acomodando. El disparo raso. Se viene Club Deportivo Águila con Purni. Toca RR28. Ronald en la tómbola central. Dejando en corto con Melvin Cartagena. Larga la pelota para Santos Ortiz. Pero mejor el anticipo. El sector de la izquierda del Club Deportivo Dragón. Cibrián. El pase largo puede estar aquel primero. Le terminó pegando demasiado fuerte. Melvin Cartagena. Lo sabe Melvin. La que tuvo. Bueno, ya vemos a un Club Deportivo Águila que está llegando a tocar la puerta. Aquí también incluso un toquecito. Era finito. Sí, para no mandarla tan arriba. Y lo sabe Melvin, ¿no? Sí, tuvo la oportunidad. Pero ya vemos a un Águila más firme de cara al arco de Dragón. Sí, muy bien cobrada por parte del principal. Acá también, sí. Va directo al cuerpo. Se olvida completamente del balón. Una ocasión en la cual Águila intentaba sorprender después de haber rodado la pelota en salida. Y bien lo de Dixo porque en lugar de parar la pelota la proyecta. Es un control orientado para poder desprenderse y tratar de buscar la portería. Y es por eso que llegan tarde y lo bajan. Juega rápido. Águila puede estar el primero a tiempo. Va a bajarla, Salazar la vuelve a meter. Chalá que termina asistiendo. Se viene el rechazo ahora sí. Desordenado Dragón. Pero esta puede aprovecharla. Va a tomar. Será que le va a llegar. Qué buena la corrida de Melvin Cartagena. Le ganó en los 400 metros, Melvin. Sí. La verdad que aquí va a sorprender completamente el cuadro de Dragón en un trazo largo. Parecía que la tiraba a cualquier lugar, ¿no? El defensor. Así la tiró. Sí. Y justo le cayó a su compañero. Y va peleándola muy bien Cartagena. Hay que decirlo que con fuerza, con rapidez logró sacar esa pelota. Y mente fría. Exacto. Cualquier otro lo baja. Ya desesperado, ya lo había dejado. Se pudo haber jugado la María, incluso el cartón rojo, pero no. Apostó al tema físico, a la velocidad, a la inteligencia. Y muy bien, porque llega y anticipa. Ahora la pelota en el medio con el cacho. Ajusta y toma los hilos. Melvin Cartagena ya mucho más asentado en el terreno de juego. Cibrián larga la pelota buscando a Walter Torres. Le van a sacar el esférico bien, Cibrián. Pero le vuelve a quedar al jugador dragóniano. Llegaba Luis Fernando Méndez. La tiene Águila. Le van a cerrar el espézco. Otro golpecito. Llegaba Chalá. Se salvó de la María. Chalá le pegó un manotazo en el rostro a Walter Torres. El Chiqui. Ahora el señor de las trenzas, Gerson. Ahí va Chiqui. Le dice de regreso a Marcelo. Qué buen pase la devolución. La cómoda Gerson. Dragón a las manos de Felipe Amaya. Lidera buena. Bien. Una pelota larga para Gerson Mayen que se hace la pelota con el pecho. Venera centro. Termina saliendo disparo para directo a Mayen. Qué bien leo. Sí, Moy. Bueno, y ya escucharon al profe Corti que acompaña un poco más a Mayen en la jugada a modo de salir a picar y evadir el fuera de juego por parte de Dragón. Incluso estuvo también aplaudiendo la participación de Melvin Cartagena a la hora de defender. Claro, fue una gran jugada en defensiva por parte de Melvin. Y se ha quedado a eso a Dragón, al pelotazo y a lo que pueda venirse. Recupera el Momo, tocando a un costado, intercepta muy bien. El Chiqui Díaz viene ahora el trazo largo de Alex Larín. Antes aparecía Chalá, Gerson que está presionando, Chalá que la tiene. Ojo que viene Dragón, dejando para Steven Guerra cerca de la sonrisa del área. Tocando para su compañero que viene ingresando por el costado izquierdo, es Méndez. Ahora intenta dejar en el camino a Torres, el centro raso. Aparecía Puro de Torres que reacciona. Y me parece que hay una falta, dejaba extendida la pierna. Y acá el árbitro va a constatar de que ambos estén en condiciones. Pero también estuvo a punto de complicarse en ese momento. Club Deportivo Águila, ¿no? Sí, intentaron salir bonito, calentaron demasiado la pelota en el sector bajo e izquierdo. Termina pitando la falta, es la octava falta para Dragón. Y calentaron tanto la pelota que la terminan perdiendo. Y ahí porque Dragón se dedica a defender, no tuvo mayor camisa a verdes para tener mayor presencia en el ataque. Bueno, aquí se viene el cambio de frente. Intentando buscar a Ortiz, le ganaron Chiqui Díaz con Cartagena en el medio. Se adueñaron de ese sector, el trazo largo ahora por la izquierda buscando a Dixon que va avanzando de cabeza. Se quedaba con el esférico, esta me parece que tiene que ser para tarjeta amarilla. Sí, aquí está reclamando Bonilla. Arriba sí me parece que va el hombro, pero es que abajo se lo... Lo que pasa es que no llega a hombro a hombro, al final termina sacándolo así. Porque no va directo al hombro, ya es contra el cuerpo. Va a taclearlo. Y el tema también del exceso de fuerza. No llega de manera leal al hombro con hombro, como dice Kevin. Y sí pintaba para que pudiera ser cartón amarillo. Veintiséis minutos de partido y se sigue viendo más cerca Águila. Alex Lanín será el encargado del cobro. El centro al área. ¡Ah! El cabezazo me parecía un empujón. Estaba cayendo el jugador de Águila. Ojo que se viene de nuevo el disparo que se va por arriba de la... Meta defendida por Felipe Amaya. Aquí era Santos Ortiz el quinta entrada. Aquí vamos a ver la repetición. No. No, no, no. Aquí intentó sorprender bien el árbitro. Además se salvó de la tarjetita. Un buen piscinazo. Y no sé si se equivoca también José Santos Ortiz en la culminación de la acción. De acuerdo. Porque mandó una pelota aérea cuando pudo mandar una pelota a raza. Buscar el error, buscar el rebote. No, porque había muchos jugadores de Águila en el área. Sí. Vio la cantidad de bolsas de agua que le han dejado a Felipe Amaya por ahí. Qué buena gente, ¿no? Sí. Sí, bueno. El calor ha de estar comprometedor allá en San Miguel. Bueno, la gente que nos ve de Oriente nos puede mandar su mensaje a través de las redes sociales. Estamos en Tivo Sports. SB, búsquenos. También Tivo Sports, guión bajo SV. Queremos saber sus comentarios y nos puede encontrar también en nuestras redes sociales. Oportunidad para Dragón. Ahí está Benji Villalobos. Guardameta que ha sabido aguantar también, ¿no? En el banquillo, el centro al área. Ah, las manos de Benji. Es la primera pelota que toca oficialmente Benji Villalobos. Después de 37 minutos, Jerry. Sí. Alexander Larín. Ahora atrás. Sí, bien. 42 minutos de partido. Ángela ha tenido tres oportunidades. ¿Cuál podríamos catalogar como la más clara? ¿La de Salazar? La de Salazar. Sí. El centro que viene ahora para Dixon que va a buscar la pelota. Steven también que está presionando. Le cuesta mucho. Abre por la izquierda. Quien la tiene es Alex Larín. A punta. Se viene el Chiqui con el disparo. ¡Qué tapada! ¡Qué tapada! Hay que decirlo de Felipe Amaya. Esta sí es de mayor peligro. Esta es la de mayor peligro. El minuto 42. Se le agradece al Chiqui la valentía y que tenía tiempo. Se le agradece a los mediocentros de Dragón que no llegaron nunca. El Momo en su caso. Que nunca termina llegando. Y bien el Chiqui que se anima a sacar el disparo. Buena estirada también de Amaya. Levanta las manos. Aquí está Alex Larín. Se va a venir el centro. Al corazón del área. Cabezazo en defensa. Tiene ahora la pelota. Club Deportivo Águila. Por el costado derecho. Todavía controlando el esférico. Intenta meter el balón. La pelota la va siguiendo Salazar. Me parece que había un empujón o algo que estaba diciendo por acá. Vamos a ver de nuevo la acción que estábamos comentando. Bien. El Cacho sabe que está en mejor posición el Chiqui. Pero espectacular también la reacción. Y la lanzada con guante derecho por parte de Amaya. El que tenemos en pantalla. Le sacaron la pelota a Salazar. Me parece que... No sé si esta etapa te vas conformando. Sabes que las cosas van bien. Igual... Bueno, Águila. Ah, pero no hay chance para acomodarte. Sí, porque para lo que estamos viendo, Jerry. No, y está bien. Se permite no arrancar del todo bien. Pero tenés que terminar a tope la temporada regular. Ojo que aquí va Chalá buscando el esférico. Se le escapó. Esta puede ser buena. Tobar que va avanzando. Aquí la acomoda. Intenta la chilena. Las manos de Benji. Nos regaló. Una buena jugada, Dragón. Escucharon, pero también lo de Chalá es muy bueno. Cómo pica la pelota el centro. Ahí se va acomodando Gerson Tobar. Creo que hace lo necesario. Bien el cacho. Porque le aguanta lo que le puede aguantar. Un poquito más. Y le pinta la falta. Pero aguanta bien. O también el cacho pudo haber buscado el juego peligroso. Pero no se quiso arriesgar. No se quiso arriesgar. Bueno. Y con esta acción nos damos cuenta de algo. Que Dragón con poco puede hacer mucho. El balón le corresponde al Club Deportivo Águila. Ahí está Torres. En el banco, recordemos, de Águila. Están Rafa García. Luis Rodríguez. Kevin Velara. Tomá Granito. Steven Reyes. Ronaldinho. Ronaldinho. Dustin Corea. Y Juan Pablo Otalvaro. Y el Pirri. El Pirri. Espinosa. Ahora Luis Rodríguez y Juan Pablo Tálvaro. No se sabe. Bueno, incluso Caicedo. Porque lo conocemos. Porque viene de Platense. Pero tampoco es que tenga minutos realmente. Tres extranjeros en el banquillo. Similar a lo de FAS. Termina la primera mitad. Cero por cero en el estadio Juan Francisco Barraza. Señal en vivo desde San Miguel. Para todo El Salvador. Y hasta donde llegue la señal. Hacemos una pausa nosotros en este momento. Y regresamos enseguida con más. Antiguos puntos. Eber, Ladislao, Miranda, Lucano. El famoso Lucano. Hoy. Que le paguen las horas extras, ¿no? Porque está medio fregadito. A esta hora. Bárbaro Lucano. Ahí está la afición. Aguilucha. Este día allá en el Juan Francisco Barraza. Un abrazo para Carolina Noches. Está pendiente de la transmisión. A Joche y a toda la familia. Cuando arranca la segunda parte. Allá en el Juan Francisco Barraza. Queremos goles. Vamos a ver. Si se aplica a fondo. Águila y dragón. Julio Sibrián. Hasta el momento no hay cambio, Jerry. Todo se mantiene igual. Sibrián. Ahí tiene la pelota Julio. Se le queda atrás. Pero avanza. Hace mal a Bares con la pelota. La tiene el chiqui. Chilo. Hace atrás nuevamente con Julio. También comienza la orquesta a empujar en la tribuna. Va Melvin Cartagena. Melvin. Falta sobre Melvin. La va a señalar el principal. A María. Y roja para Francisco Escobar. Qué manera de complicarse. Bienvenido al segundo tiempo, dragón. No sé. Creo que hemos tenido otras. Vamos a revisar bien. Y no sé si esta era para otra María. Es lo que le están reclamando. Sí es una falta. Y lo complicado que es recién iniciando esos dos tiempos. Y otra vez. Un expulsado para Dragón en un juego de águila. Lo mismo que lo que mencionabas en el primer tiempo del partido anterior. No. No era de ver. No, no, no. En todo caso había falta. Y el jugador que venía atrás. No pasa. Vamos. Fíjate que el que tiene la mejor perspectiva es el asistente. Pero está bien. Marcale la falta. Falta, sí. Estamos de acuerdo. De a María no sé. Sí, aquí, bueno, no va contento escobar. Porque al final todo esto ya está expulsado. No la van a revertir. La penulta que va ahora el taco. Y se viene Club Deportivo Águila. Atención por el sector de la izquierda. Le dejan todo el panorama. Alex Larín. A elevar la pelota. El cacho de cabeza. Va a quedar solo Santos. Pegó, 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 pegó. Lo pitó. Lo pitó, lo pitó, lo pitó, lo pitó, lo pitó. Penal. Penalty. En el Juan Francisco Barraza. Lo sabe Felipe Amaya. Oportunidad de lujo. O se rompe la maldición de los penales. O viene uno más. Bueno, también inteligente, hay que decirlo, de Santos Ortiz. Le queda la pelota. Hace el recorte y ahí también erra. Me parece que erra el guardameta. Tomando en cuenta que hay tres defensores de frente. No sé también por qué se precipita a tomarle el botín a Santos Ortiz. Y con esto está adjudicándole el penal. Clarísimo. No, Gerson. Clarísimo. No va a arruinar la cancha, Gerson. Más. Bueno, ¿se acuerdan que en el primer tiempo les dije que yo no sé qué tan necesario pudo haber sido la salida de Felipe Amaya? Aquí se precipitó. Porque sí tenía ángulo de tiro, pero había mayor cantidad de camisas verdes para... Se hubiera aguantado, ¿no? Sí. Se precipitó Felipe Amaya y yo creo que por eso es que tampoco reclama. Kevin Calderón, obviamente, siendo capitán, trata de decir algo, pero no va a convencer al profe Héctor Salazar porque cambia su decisión. Bueno, ¿cómo se le vino abajo todo en cinco minutos? Sí, seis minutos. Cinco minutos. A Club Deportivo Dragón. Jerry, Leo, Kevin. Bueno, prácticamente fue decisión del primer árbitro. No se dejó llevar de ni una otra opinión, sino que simplemente fue decisión de él, ya que estaba un poco frente a la jugada. La reacción por parte del Banquillo Dragón también fue reclamo. Sin embargo, estuvieron accesibles, casi no reclamó el Banquillo Dragón en este momento. Así que es penalti para Club Deportivo Águila, encargado Gerson Mayen. Sabes si la producción nos puede ayudar en la toma amplia de la expulsión, porque quiero ver la posición del árbitro para la toma de decisión de una segunda tarjeta, María. Ahí está Gerson Mayen. Gerson no tuvo otra oportunidad. Esta será la primera. Suena en el silbato Salazar. Le pegó, le pegó, le pegó. Cantela conmigo. Gol. Muy buena definición de Gerson Mayen de pierna derecha. Al costado del guardameta, difícil. Y también el guardameta se había lanzado para el otro lugar. Muy bien la ejecución de Gerson. Como vos dijiste, habíamos visto ya pasar a Dustin. Habíamos visto pasar a Alex Narin. Convertir ahora la ventaja a Club Deportivo Águila. Parte interna del botín derecho, concentradísimo. Gerson, le di Mayen, Villavicencio. Amaya le apostó a su sector derecho. ¿Por qué? Porque el último penal que había pateado Gerson Mayen, lo había pateado centro-derecha. Y es por eso que se inclina el poder Amaya a ese sector. Pero termina cambiándole drásticamente el curso a la pelota. Y es el primer tanto del partido. La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar Dragón? ¿Va a romper el sector defensivo que ha presentado durante todo el partido? ¿O va a ir en búsqueda del encuentro? Qué momento más complicado porque se le junta a Dragón la posibilidad de perder opción a los cuartos de final. Están cabreados los jugadores de Dragón. Sí, la frustración. Jugador menos y todavía recibís un gol. El Cacho, que viene de dar asistencia el Cacho. Es el máximo asistidor del torneo. Son seis. ¿Será que sube una más Alex Larín? Suena el silbato Larín. Balonazo de cabeza. ¡Cántela conmigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Águila, Walter! Quería ser titular. Le dice el profe. Yo también anoto. Cacho. Son siete las asistencias en el torneo como con la mano. Águila lo está ganando dos por cero en el Barraza. Otra vez Alex Larín, un especialista en los cobros a balón parado. Sin duda alguna, una de las mejores pegadas que tenemos en el fútbol nacional y muestra de ello, es que otra vez deja a un compañero habilitado de pierna zurda. Ahí está apareciendo ahora de cabeza Walter Torres para darle la ventaja de dos por cero al dragón. Que veremos incluso si con las esferas podría hacer algo para clasificar la siguiente ronda. Yo lo dudo. Y aquí está afianzando el resultado Club Deportivo Águila. Esteban, capitán de la sub-20, primer post, el taco. Va a llegar a quedar en el medio la pelota. La va a buscar el dragón. Se le está terminando las posibilidades. Falta. La va a marcar Salazar. Y bueno, ¿cómo puede una situación cambiar el rumbo de un partido? No estoy diciendo que a raíz de eso se inclina todo para Águila. Pero después de la expulsión de Escobar le comienzan a pasar factura. Lo mental. Sí, la parte mental correctamente. Y una decisión no acertada también del guardameta. En este caso es Felipe Amaya a la hora del penal. No, y también en el segundo tanto cualquier portero ve la pelota. ¿Salgo o no salgo? Me voy a encontrar uno de los míos. Me la van a anticipar. Al final en la indecisión le termina cayendo el 2 a 0. Vamos a ver por qué lo va a ir a buscar la potencia de Kevin Calderón. Será Chalá el disparo. ¡Cántela conmigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De dragón apareció Chalá! ¡El contacto! ¡Qué pelota pone! ¡Imposible para la foto Benji! ¡El derbi migueleño quien la sopló desde el cielo, Kevin Rodríguez! Un buen gol de Chalá. La ejecución del tiro libre. Eso sí, hay un desvío, hay que decirlo porque vemos a Benji Villalobos que va para el costado izquierdo y el balón se le va hacia el costado derecho. ¡Ojo que se viene Águila! ¡Cuidado que viene una más! ¡Los dioses de fútbol han dado esta la otra! Trae tres por el momento desde allá. Puede venir una más para el cuadro Aguila. Un chalá va a ajustar. La termina reventando. El partido se puso lindo en San Miguel. Y el gol a Chalá. El disparo a portería. Sí, correcto. Va a colgar el centro Walter Torres que va atrás. La combinación perfecta. ¡Por Dios! A continuación se viene el cobro del tiro de esquina a favor del club deportivo Águila. Mirá, ahí está Salazar. Le dice, no te pongamos ahí a Cibriani. Se hace poco para atrás. Se viene Gerson con el centro pasado al cabezazo. Aparecía el tercero Ortiz. Ah, bueno, era Dixon el que aparecía. Me parece que esto es ensayado, ¿no? Porque el trazo va pasado. Justamente vemos, mira. Y ahí se queda esperando Dixon. Pero cómo lo deja también a la defensa de Dragona. Perdió la visual de la ubicación. Se viene el club deportivo Águila. Aquí está Reyes que va avanzando. Deja para Salazar. Se perfile. Recorte. Salazar. Se pierde el tercero. Se lo pierde Salazar. Tercera oportunidad para el tercero. Justamente otra vez apareciendo ahí donde está la sonrisa del área. El recorte que dejó viendo estrellitas a Calderón. Pero esta es la más clara de las tres. Que sin duda se lamenta Salazar. Es que sabe que Calderón venía desesperado. Y es por eso que le hace el recorte. Y deja completamente perdido al cuatro de Dragón. Lástima el impacto que termina haciendo con la pelota. Sí le puso potencia, pero nada de colocación. La indicación de Felipe Amaya. Gerson juega en corto. La va a colgar Gerson. ¿Quién llega de cabeza? Mejor de Kevin Calderón. Se vuelve a complicar Dragón en la salida. La va a mandar al corazón del área. Va por bajo. Demasiada fuerte. Qué buena la del cacho. Al menos la idea. Sí, sí, sí. Porque todos se fueron en el amague. Pero inteligente, ¿no? Cuando vio que estaba muy poblado. El toque abajo. No puede controlar Salazar. Este que viene de anotar. Ahora Cibrián con Ronald Rodríguez. RR28 la deja. El sector de la izquierda con el cacho Larín. Larín en corto para Dustin. Qué bonita hasta que le salió a Dustin. Sigue Corea. Imprime velocidad. Va a mandar el centro. Va a llegar el sector de medio. Aparece Kevin. Tiró de esquina. Muy buena la intención. El centro de la izquierda de Dustin. Después de una buena jugada. El centro medidito. Pero logra estorbar Rodríguez. Porque llegaba Reyes como una flecha. Buscando el tercero. ¿Y se acuerdan lo que nos dijo Moisés en el primer tiempo? De lo que quería el Carucha. Que le dieran más aperturas. A este momento lo logra. Tirando varios centros. Pero no aprovechándolos. Está lista la fotografía. Vamos a ver si la pelota va abajo los tres postes. Acomoda. Gerson Magen levanta la mano. Va a elevar también la pelota. Hasta el centro de Cabeza pasado. Se viene ahora Dustin. Sigue Dustin. Se sacó el marco de dos. Abrió ahora por la izquierda. Se va a venir el centro de Larín. ¡Incantela conmigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Águila! Ronaldinho Caicedo aparece con lo justo y ha puesto el definitivo victoria Aguiluche en el derbi migueleño Kevin Rodríguez. Hay que destacar varias cosas en este gol. Una, la fe siempre de Larín que va a encontrar algún compañero. Y la pegada que tiene. Se convierte en el mejor asistidor del torneo Larín me parece con estas ocho asistencias que ha hecho. Y también la otra. Y es que Ronaldinho cada vez que ingresa está haciendo goles. Chalá. ¡Qué bien lo de Chalá al final! Mejor lo de Cartagena y le marcó el tiro libre. Mira dentro de todo. Por lo menos Dragón no bajó los brazos. Sí impactó mucho la expulsión de Escobar. ¡Ojo! Señoras y señores. Que no le digan, que no le cuenten. Porque si no le mienten el derbi migueleño se lo ha llevado Club Deportivo Águila. Y ahí el saludo de Benji Villalobos que volvió hoy a la titularidad Águila 3-Dragón 1.